Esta mañana a la votación de la moción sobre declaración de los hospitales Virgen de la Rixaca, Morales Meseguer y Reina Sofía como de uso exclusivo para prácticas de la Universidad de Murcia en grado de Medicina y del Hospital Santa Lucía como asociado, e incremento de precios públicos a instituciones privadas formuladas por don Óscar Urralburu Arza del Grupo Parlamentario Podemos. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? 19. ¿Votos en contra de la moción? 22. ¿Abstenciones? 4. Por tanto, queda desestimada la moción. ¿Explicación de voto? ¿Alguno del grupo? Quiero expresar de esta tribuna que Ciudadanos ha sido coherente con su decisión de abstenerse en esta votación. En tanto en cuanto, desde esta misma tribuna defendimos que era necesario que las instituciones implicadas, en este caso la comunidad autónoma de la región de Murcia y la Universidad de Murcia, llegaran a un acuerdo. Ese acuerdo se ha llevado a efecto hace tres días y entendemos que no podemos estar por encima de la independencia de esa institución, sobre todo de la Universidad de Murcia, y su derecho a optar por sus decisiones consensuadas con las instituciones. Por consiguiente, apoyamos a la Universidad de Murcia en todas sus reivindicaciones y entendemos que deberá llegar a acuerdos con esas instituciones en el futuro. En tanto, le convenga. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor López Morel. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Podemos el señor Urralburu. PRESIDENTA. Desde Podemos tenemos muy claro el apoyo a las universidades públicas, en concreto a la Universidad de Murcia, y que los contextos de negociación no se producen, en este caso, de igual a igual, porque después de una serie de años en los que las universidades públicas y, en concreto, la Universidad de Murcia se ha visto contra las cuerdas por las políticas restrictivas y de recortes del Gobierno regional, los contextos de negociación no son del todo legítimos. En ese sentido, sin valorar el acuerdo que ha alcanzado la Universidad de Murcia con el Servicio Murciano de Salud, porque tampoco lo conocemos en toda su profundidad, sí queremos reivindicar el derecho a que los hospitales públicos estén al servicio de la docencia y de las prácticas de la Universidad Pública y, en concreto, de la Facultad de Medicina, y que vamos a seguir defendiendo los intereses de la Facultad de Medicina y de sus estudiantes. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Urralburu, por el Grupo Socialista. Señor Martínez Lorente. SEÑOR MARTÍNEZ LORENTE. Buenas tardes. Creemos que el acuerdo al que se ha llegado es un punto y seguido, no es un punto y final y, por tanto, seguimos defendiendo lo que defendíamos anteriormente, que los hospitales públicos de la región de Murcia se vinculen a la Universidad Pública de la región de Murcia. El acuerdo puede ser un pequeño avance, pero, desde luego, no es el final y esperamos que el final vaya en ese sentido. Por otro lado, recuerdo a los compañeros de Ciudadanos que esta moción incluía también un aspecto relativo al coste o al precio que se le cobra a la Universidad Católica por impartir docencia en la Universidad Pública y que sobre eso no se ha llegado ningún acuerdo con la Universidad de Murcia y que quizá no es lo que procedería. Por tanto, creemos que la moción sigue siendo perfectamente válida y necesaria. SEÑORA MARTÍNEZ LORENTE. SEÑORA MARTÍNEZ LORENTE. Muy bien. Muchas gracias. Señor Martínez de Lorente no ha aludido. SEÑORA MARTÍNEZ LORENTE. SEÑORA MARTÍNEZ LORENTE. Pero alusiones. Ha habido alusiones. Esto no ha sido una explicación de voto. Se ha aludido a nuestra persona. SEÑORA MARTÍNEZ LORENTE. Disculpe, habrá que distinguir entre citación y alusión. En este caso se ha citado, no se ha aludido. SEÑORA MARTÍNEZ LORENTE. No estoy de acuerdo. SEÑORA MARTÍNEZ LORENTE. Para explicación de voto, tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar. SEÑORA MARTÍNEZ LORENTE. Desde el primer minuto fue nuestra máxima preocupación. Estuvimos a punto de alcanzar un acuerdo, y ahora ese acuerdo lo han hecho las dos instituciones. Vamos a ganar tiempo, vamos a moderar y vamos a dejar que esto se solucione. Porque solución hay, y hay sitio en el Servicio Mundial de Salud para las universidades públicas y para el resto de instituciones. Muchas gracias. SEÑORA MARTÍNEZ LORENTE. Pasamos al siguiente punto del orden del día.